Como todos saben, trabajamos ropa desde jovencita hasta talles muy especiales, así que tenemos como para la mamá más joven o la mamá más grande o la mamá más grande de talle también. Bueno, sabemos también que esta cuestión de la moda está muy presente a la hora de comprar un obsequio, un regalo, y quienes vienen a comprar el regalo para mamá seguro preguntarán, ¿qué le puedo llevar para que esté a la moda? ¿Esta tendencia cómo se viene en esta temporada para la mujer? Bien, nosotros lo que ofrecemos son camisolas, por ejemplo, que vienen muchísimo en color pastel, en agua, en rosa, en distintos colores muy nuevos. O también bordadas, hay una gran variedad en camisolas. O bien todo lo que es remería, tanto de algodón para espor, como seda fría, modal, eso por la parte de la remería. Y después tenemos todo lo que es camisas también, camisas estampadas, floreadas, de jean. O sea, hay una variedad muy amplia acá como para la parte de arriba, digamos. Después estamos trabajando mucho los saquitos estampados, que se usan muchísimo este es el año de los saquitos. Y así que tenemos un buen surtido de sacos también. Y después para la parte baja tenemos o pantalones, o polleras, o pantalones de esporba, buchas, calzas. ¿Qué materiales, digamos, en cuanto a las telas se están utilizando para este tipo de prendas? Mira, viene la bambula o la fibrana para los pantalones estampados también. Tenemos estampado en gabardina. Y después, bueno, viene la gaza, viene mucho el encaje este año. Para vestir vienen mucho las remeras de encaje que son hermosas. Sí, seguramente, bueno, la clienta encontrará muchas opciones. Pero, en realidad, ¿quién viene a comprar el regalo del Día de la Madre? Vienen los hijos, o viene el esposo, o vienen las mamás que le dicen, elegí, elegí. Ya tenés la plata, elegí lo que quieras. Tal cual, tal cual. ¿Y las mamás aprovechan esta situación? Lógicamente. Sí, vienen las mamás a elegir su regalo, sí. Bueno, hablamos de que los talles son totalmente variados para la señora, digamos, que tiene, bueno, diferentes tipos de talles. Tal cual, tenemos hasta súper especial, pantalones hasta más del 60 también, y también las partes de arriba. ¿Cómo estamos trabajando con las tarjetas para la hora del pago? Bien, con las tarjetas locales tenemos Central que está haciendo 5 pagos sin interés, Mutual 6 cuotas, Visa 12 cuotas sin interés, Crédito Argentino con un descuento del 5% y las otras nacionales en 3 sin interés. Bien, ¿y van a estar abiertos el fin de semana? ¿Cómo va a ser el horario? Nosotros solamente el sábado en horario corrido, de 8 a 12 y de, no corrido, perdón, de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 o 21. Y aprovechamos la oportunidad para desearle muy feliz día a todas las mamás, y bueno, que los esperamos, y siempre con los mejores precios, por supuesto, y la calidad siempre la mejor. Felicidades. Gracias.